Solvo mujeres y vino Ah, como estoy de enviciado El fuego me hace volar Cuando estoy acelerado El vino me hace bajar De las alturas donde ando Las mujeres me relajan Con besitos y apapachos Le doy todo lo que piden Porque me dan buenos tratos Soy como el toro palomo Siempre me paso brincando Han querido detenerme Pero me vuelo las blancas Soy un hombre con astucia Tengo muy buenas palancas No crean que soy hablador Mis respetos a mi raza Yo nunca me he hecho para atrás Siempre me enfrento al peleo Nacimos para morir Y hay que ser muy decididos Y que no te pierdo el pulso Cuando jales el gatillo Y aunque a muchos no les cuadre Este es su compa Lumbones Espero todo el tierra caliente Y calele desde abajo compa Se escuchan los arrancones De mi sangre por mi cuerpo Se siente bien el efecto De ese maldito veneno Pero no puedo dejarlo Si no encuentro me desespero Si usted no le hace compita Yo no se lo recomiendo Porque poquito a poquito Te va dañando el cerebro Y si no vas a la cárcel Vas derechito al infierno Se siente un olor muy a gusto Cuando te estás nariciando Pero solo es por un rato Cuando te encuentras tomando Y si le pones bastante Puede darte un paro cardíaco Yo nunca me he hecho para atrás Porque yo estoy hasta adentro Yo sé que me va a llevar En cualquier día, en cualquier rato El consejo que les doy Que esto no es para chamacos